Según el informe de desarrollo humano, coloca a Guatemala entre los países con mayor crecimiento poblacional de América Latina y afirma que la mayor parte de la población guatemalteca es menor de 30 años. El informe nacional contiene los esfuerzos que ha realizado Guatemala en los últimos cinco años para promover el desarrollo social. Por un lado destacan los avances dentro de los cuales figuran los tres pactos de gobierno, hambre cero, seguridad y justicia y competitividad. Por otro lado, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló que aún existen tareas pendientes. Está pendiente eso, está pendiente el acceso universal a planificación familiar, está pendiente el acceso equitativo a servicios de salud materna por toda la población, está pendiente disminuir la brecha entre mujeres indígenas y mujeres no indígenas, está pendiente incrementar el acceso de las mujeres a los niveles educativos, no solamente los básicos, sino incluso los más elevados. Dentro de las tareas pendientes se señaló que urge que Guatemala realice un censo a la población para obtener una mejor medición de los programas de desarrollo. Realmente en los estándares internacionales el censo debió haber sido realizado en el 2012, porque se considera que diez años es el máximo del espacio intercensal. Ahorita mismo estamos trabajando con proyecciones de población. El informe presentado en el patio de La Paz fue consensuado entre gobierno y sociedad civil, lo que refleja voluntad política de escuchar a todos los sectores, aseveró la representante de Naciones Unidas. Con imágenes de Melvin García, reporto Parnotis 7, Cine Martínez.